¡Bienvenidos a Shopkins! Shopkins. Ahora veremos escaladoras congeladas. No nos falta mucho, Chiqui. Bien, ya llevamos un largo camino. Pueden hacerlo, chicas. Solo no vayan a hacer nada tonto. ¿Qué dijo Strawberry Kiss? ¡Dijo que hagamos algo tonto! ¡De acuerdo! ¿Qué están haciendo? ¡Dije que nada tonto! ¡Ups! Lo siento. ¡Ya no puedo más! De todas formas, ya no podremos. Nos quedaremos atrapadas en la montaña. Tan frías. Tan cansadas. Estoy tan cansada que escucho voces. No, yo. Yo también las oigo. ¿Qué es eso? ¡En el cielo! ¿Acaso es... ¿Cookie? ¿Por qué están gateando en el congelador? Las tres estábamos escalando a una montaña. ¿Tres? ¿Dónde está Strawberry Kiss? ¡Hace mucho frío! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego!